Y el día de la historia, que si yo te contaría, quizás así entendería el porque de mi sabor, sin pie con un centro, la vida de la belleza pero a mi mayor riqueza, es el dueño del amor El ritmo del mar, el vino se arrumó, fue el dueño del amor El ritmo del mar, el vino se arrumó, fue el dueño del amor El ritmo del mar, el vino se arrumó, fue el dueño del amor El ritmo del mar, el vino se arrumó, fue el dueño del amor El dinero se arrumó, fue el dueño del amor El ritmo del mar, el vino se arrumó, fue el dueño del amor ¡Venga! ¡Venga!